No voy a dejar de ir No soy un tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme Sin ti No quiero ni siquiera pensar Que te puedas marchar Porque me da miedo Admito que no puedo vivir Si te alejas de mí Hoy te lo confieso No sé que te ha faltado mi amor Reconozco mi error Pero estoy dispuesto A inventar mis errores de ayer Porque no voy a perder Lo mejor que tengo No voy a dejar de ir No soy un tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejar de ir No soy un tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti Vamos Lupita Los altas traición del renacimiento El pasaje va en un gole de arriba Los incompletos mis amigos de un tiro Loco por Chipote Las saltadas a Chipote se quieren Ahí va Los ales Los ales Para vos, pitón Dale, pitón Chiquita, chiquita Cada vez nos lo veo Apenas nos ha hablado ¿A dónde va esta relación? Que ya muy poco disfrutamos Yo puse el alma, el corazón Yo puse fuego en este amor Pero tú no pusiste nada a cambio Tú no mereces Las lágrimas que he derramado Tú no mereces Ay, los besos que te he dado Tú no mereces Que pongan en ti mis esperanzas Tú no mereces Mis besos, mi confianza Y que yo te hable como te amo No, no, no No, no, no Vámonos, quítate mi espectador Tú no mereces No me mereces No me mereces Tú no mereces Ahí no, ahí no Me mereces Tú no mereces Seguimos recordando Dale, dale, dale Vetele, power Y eso es para ti Amorados Amorados Sí, sí Ahí va para Lucho Último tiro, querido Podría robarme el cielo Llevarlo junto a ti La portada de Mocconi Que tú eres para mí Meter la mano al fuego Sin sentir ningún dolor Podría robarme el sueño Pero nunca tu calor Podría hacerte una casa En el fondo del mar Vivir más de mil años Para amarte más y más Recuperar las horas Que he pasado junto a ti Pues nunca había sentido Lo que hoy siento por ti Podría regalarte el paraíso Si tú me lo pidieras Llenarte de caricias y dulzuras El tipo que tú quieras Y es que tú me haces sentir Como peces en el agua Si no estás aquí Ya no me falta nada Quiero dedicarte Mi vida completa Para hacerte feliz Ya tengo la receta Contigo mi amor Yo me siento en la luna Eres mi ilusión Mi más grande fortuna La niña que Dios Me ha mandado hacia el cielo Ya no me cansaré De decir Te quiero Para mis amigos Una banda de cien Arriba con mi Loco por chicote Mis amigos de Río Cuarto Arriba Arriba, arriba, arriba Dale power todito Y eso es para ti Amoramos Amoramos Cuarteto Vámonos hermanos Todos Cada vez que llegué de madrugada Cada vez que me permites Desvelabas La lágrima en tu persona De la boca que me tendrá la tuya Cada historia que te dije Que era un tanto O me digo Hoy me la juro Te lo pido Mil veces Por causarte ese dolor Como hombre reconozco Que fui mal o mi error Pero ahora estoy perdido Sé como sobrevivo Hacerlo para ganarme En tu pelo Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele que fue eso De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que puedas Mirar a la basura Lo que yo te di Insúltame, maltrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí El único de las pichanas Vamos, el chipotero de Corley Arriba Luis Ejiel y los gatidos José, la esquina del padre Las atrás, el chipote Pasaje, Mullen El turco Turro de Arriba, Fortuna, Pagina Las higueras Los chicos de Cárcano La fábula Fortuna